Cuando son exactamente las 12 y 30 minutos del mediodía, llega ya el momento de entrar en la entrevista que anticipábamos en el repaso de contenidos. Recibimos ya a Luis María Bea Monte, presidente del Partido Popular, y a nuestra compañera, la redactora, jefe del Grupo de la Comarca, María Aquiles. Muy buenos días a los dos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un placer estar aquí con vosotros. Muy bien, bienvenido a Bajo Aragón. Luis María Bea Monte, el presidente del Partido Popular aquí en Aragón. Desde hace muy poquito, desde esta primavera, cuéntanos cómo están siendo estos primeros meses como presidente del partido. Bueno, pues están siendo de mucha intensidad, sobre todo porque hay que combinar la vida parlamentaria con recorrer el territorio, con atender también las labores que uno tiene como alcalde, y bueno, pues renunciándose a otras cosas que a veces también apetecen en la vida, aunque son ratos de tranquilidad y de ocio, pero bueno, convencidos de que merece la pena estar haciendo lo que estamos haciendo. Estamos ante una renovación también en la provincia de Zaragoza, en la provincia de Teruel, donde, bueno, tenemos responsables bajoaragoneses, porque nosotros somos muy bajoaragoneses todos. Tenemos al presidente del PP de Zaragoza, que es Javier Campoy. Tenemos también al vicepresidente del PP de Teruel, que es el alcalde de Alcañiz. Así que queda un poco también, queda visible el territorio bajoaragoneses en esta nueva etapa del Partido Popular. Queda visible el conjunto de la comunidad autónoma. Yo entendía que el partido debía ser un reflejo de lo que es la comunidad autónoma, y como tal, pues sin hacer tampoco cuestiones de cuotas, no se trata de eso, sino de personas que por sus diferentes razones, cualidades, implantación en el territorio, elementos de referencia, pues eran merecedores de ese planteamiento. Bueno, pues con sus aciertos y con sus fallos, hemos conseguido hacer un partido unido, cohesionado, hemos conseguido celebrar los tres congresos provinciales, el Congreso Regional, y cerrar heridas, que una organización cuando se renueva, y sobre todo desde la oposición, lo tiene mucho más difícil que cuando se hace desde las posiciones del gobierno. Bueno, los hemos sabido hacer bien, nos dedicamos del 100% del tiempo a trabajar, otros son los que tienen problemas y se entretienen en guerras internas. Nosotros, gracias a Dios, estamos en estos momentos a lo que estamos. Decía que era momento de recorrer el territorio, y eso lo ha traído aquí al Cañiz, con todo lo que conlleva, pues sobre todo en una primera visita, a lo que será la ubicación del futuro hospital. Bueno, es una de nuestras reivindicaciones históricas de aquí del territorio. Cuéntenos. Hombre, yo no es la primera vez que en Gualcañiz, he venido en muchas ocasiones, por unos motivos u otros, pero sí es cierto que hoy, en esta visita, como presidente de Pepe Aragón, he venido, he querido estar con los compañeros de la corporación, he visitado los terrenos, que desde un magnífico espacio podemos también ver, donde se va a ubicar el hospital de Alcañiz, y quiero manifestar que me alegro que de una vez arranque el hospital de Alcañiz, porque después de todas las vicisitudes por las que hemos pasado, desde tiempos más lejanos hasta tiempos más cercanos, bueno, parece ser que la luz ya se ve, y que me da pena pensar que si se hubiese empujado con más voluntad y se hubiesen puesto menos trabas, dentro de escasamente un año podríamos ver desde aquí el hospital ya ha finalizado, pero las circunstancias fueron las que fueron, nos hemos encontrado con cierto mercadeo también, detrás de aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma, con algunas enmiendas de minoración de la partida inicial, de más de 11 millones de euros que había, dejarnos un poco más de dos, que había presentado Podemos, que había aceptado el PSOE, algo que parecía increíble, ridículo, espantoso, a cualquiera de nosotros nos dejaba perplejos como se estaba mercadeando, pero al final ha salido a concurso, al final se ha adjudicado una baja importante, un 28%, una baja temeraria que bueno, habrá que justificar, y posteriormente vamos a ver si se sigue avanzando después en los viales, y bueno, también en una reivindicación que hace el alcalde permanentemente, es que al ayuntamiento hay que pagarle lo que le falta de los terrenos, que son 200.000 euros, eso tampoco va a renunciar Juan Carlos, porque además Juan Carlos cuando algo entiende que es justo, lo defiende hasta el final, y él dice que al ayuntamiento se le deben 200.000 euros, independientemente de las actuaciones. ¿Confía en que en lo que queda de legislatura se empiece a construir el hospital o no? Porque hemos estado muy cerca muchas veces de que esto se hiciera realidad, pero... Está adjudicado a una UTE, yo espero que no surjan inconvenientes de diferente naturaleza que impidan que esto no sea una realidad, yo no quisiera mostrar aquí escepticismo alguno, me gustaría y lo digo de corazón que por fin arranquen las obras, estamos hablando de servicios básicos y fundamentales, estamos hablando de cuestiones que son tremendamente importantes, estamos hablando de la salud, de las oportunidades de seguir teniendo vida en muchas ocasiones, con estas cosas no se puede enredar ni se puede jugar, la política no es jugar, la política es hacer política, y esto es hacer política, que no es otra cosa que es vivir a los ciudadanos, y el hospital es un elemento absolutamente fundamental para toda una comarca, porque además afecta a un colectivo importante, más de treinta y tantas mil personas, es un lugar de referencia para garantizar condiciones de vida y para garantizar la vida en definitiva. También ha visitado el Monte Puipinos, bueno, como saben nuestros oyentes, llevamos mucho tiempo con esto, hubo una tragedia importante en Alcañiz, pudo ser peor, gracias, no pasó, no hubo daños personales, ¿cómo ha visto esta situación o qué es lo que le han trasladado desde el PP de Alcañiz sobre este derrumbe? Bueno, ya en su día había hablado con el alcalde sobre la situación que se había producido, ya había charlado con él, me había contado cómo estaba la situación, por suerte la magnífica intervención de la policía hizo que se desalojasen a tiempo y que no ocurriese ninguna desgracia, y ahora de lo que se trata es, una vez adoptadas, metidas por parte del ayuntamiento, de realojos, de lo que se trata es de sacar adelante una posibilidad de negociación que hay establecida con la propia Administración General del Estado y me cuenta el alcalde también que parece que también la comunidad autónoma podría colaborar para intentar paliar e intentar restituir, no lo sé si ahí, eso ya no es una cuestión que yo pueda certificar, y la recuperación de esos inmuebles. Bueno, en otros momentos hubo declaraciones de zona catastrófica por motivos de Pedrisco, en estos momentos estamos hablando de otra cuestión que tiene otro encaje, pero vamos a intentar que sea posible, por falta de voluntad política, por nuestra parte no va a quedar, y en ello estamos, y en concreto con el Secretario de Administraciones Territoriales ya hemos hablado al respecto de este tema. Después de este break aquí en la radio, tiene también una reunión con alcaldes y concejales de la comarca, supongo que son reuniones habituales, para conocer cuáles son sus inquietudes, pero imagino que ya tendrá alguna, ya imaginará lo que le van a, alguna demanda que le van a trasladar. Pues es normal, y es que es nuestra obligación, nuestra obligación es salir y estar con los compañeros y escucharles y que nos cuente cuáles son las demandas y las reivindicaciones, y de todas las salidas recoger todo aquello que es importante para poder plasmarlo en un documento de gobierno que sea el que presentemos como oferta en las próximas elecciones, pero a la vez cuestiones que dependen del conjunto de administraciones, pues implica que en un momento determinado presentemos iniciativas parlamentarias en el Parlamento de la Comunidad o elevemos peticiones al propio gobierno de España en función de las situaciones que se puedan producir. Estamos no solamente para escuchar, sino para intentar resolver los problemas que nos puedan plantear y a la vez, por supuesto, que hablar de nuestra organización, de la perfección a la que queremos llevar a este partido, a escuchar también el posicionamiento que tienen en relación con la reorganización competencial, que será uno de los elementos importantes que vamos a tratar en los próximos meses, analizar también la situación de la despoblación que se produce, que se agudiza además de una manera más evidente en la provincia de Teruel y de cuantas otras cosas que entiendan oportuno. Es evidente que no nos olvidamos de las infraestructuras que son demandas permanentes en el conjunto del territorio. Atendiendo a eso, no podemos olvidar que esta semana ha tenido lugar la Comisión Bilateral, Aragón-Estado, es algo que está en boca de todos, también en el territorio, porque han quedado dos acuerdos pendientes importantes para el territorio, que son la A68 y la Central Térmica de Andorra, el futuro de la Central Térmica de Andorra. No sé qué opinión tiene el Partido Popular de Aragón de esta infraestructura que sigue durmiendo el sueño de los justos. Pero por fin ha empezado a arrancar de una manera decidida dos de los tramos de la 232, los que afectaban a las zonas de Zaragoza, de Gayur, Figuebelas, Gayur, Mayen. Uno ya está en marcha y el otro va a estar en los próximos días ya ejecutándose. Se va a licitar rápidamente ya el tramo entre el Burgo de Ebro y Fuentes. Se están con los estudios de impacto de otros tramos y yo espero que los próximos años sean definitivos en la puesta en marcha de la 232. Yo la recorría hoy y me daba cuenta de la auténtica necesidad de actuar al respecto. No cabe ninguna duda. Me consta que por parte del Ministerio de Fomento hay voluntad decidida de actuar. Por lo tanto, de la misma manera que se consiguió plasmar en los presupuestos generales del Estado estas acciones que yo acabo de manifestar aunque se hablasen el otro día en la bilateral es cierto que estaban en los presupuestos generales del Estado no porque estuviera en la bilateral se habló en la bilateral y me pareció muy bien. Había voluntad del gobierno y hay voluntad del gobierno de la nación en actuar en la A68 actuar en la 232. Es un eje fundamental de comunicaciones. Ahora que hay reactivación económica se nota nuevamente el tránsito de camiones y cuando algo es importante no debemos dejar de pelear por ello. Pero a mí me congratula saber que hay voluntad decidida por parte del Ministro de la Serna en actuar. Muy bien, pues a ver si esa voluntad de verdad se... Bueno, me preguntaban también en cuanto a la térmica el gobierno de España tiene muy claro que el carbón debe formar parte del MIS energético. En este momento decimos lo que hicimos yo lo he manifestado en diferentes lugares y no me voy a esconder en decirlo alguien se empeñó en vender Endesa a Enel y no fue otro que Zapatero con Prodi en Ibiza por si a gusto alguien quiere venir aquí a contar otros cuentos y de esos barros vienen estos lodos porque Enel quiere hacer de Endesa pues su paquete verde y esta es la realidad y Enel no tiene voluntad en estos momentos de invertirse o lo que se dé en una serie de condiciones que en estos momentos tienen pues diferentes dificultades ante la Unión Europea. El gobierno de España tiene voluntad decidida de que se puedan poner en marcha mecanismos. El PSOE lo que tiene que hacer me consta que el PSOE en Aragón está de acuerdo pero el PSOE a nivel nacional lo que tiene que hacer es apoyar ese decreto ese decreto ley que posibilita actuar al respecto para que no se puedan producir situaciones de cierre a la ligera como puede pero porque estamos convencidos de que el MIS energético es necesario en lo que es el sistema estamos hablando de la planificación eléctrica de un país no estamos hablando de otra cosa y aquí nos hemos encontrado con diferentes situaciones que hemos tenido que ir afrontando este país en un momento determinado porque al ministro Sebastián alguien le dice son alemanes los que le dicen que tenemos que apostar por el gas que tenemos que apostar por las energías limpias yo no digo que no pero Alemania hace todo lo contrario nosotros a comprar abre minas de carbón a comprar por ejemplo gas a Argelia no Alemania compra gas en Rusia nosotros a comprarlo más caro y además tenemos bastante excedente nosotros a actuar también en la planificación de energías eólicas Alemania actúa de otra manera bueno Alemania se le permiten unas cosas y España no hicimos casos a los consejos de los alemanes pero los alemanes hicieron todo lo contrario debimos actuar con mucha más inteligencia yo sigo diciendo que el carbón forma parte inexcusable del MIS energético y el gobierno del Partido Popular va a seguir apoyando que no se cierre bajo ningún concepto la central térmica de Andorra en principio hay un decreto que se tiene que presentar antes de que termine julio a eso se comprometió el ministro en la última reunión que sí que es verdad que ha habido un cambio de actitud importante porque el anterior ministro de industria en ningún caso se puso a legislar en este asunto pero sí que es verdad que ahora hay un cambio de actitud importante y bueno prometió un decreto que no sé si el Partido Popular en Aragón conoce algún detalle sobre ese decreto en que se va a pasar bueno me consta que el propio ministro algo le dijo a la consejera me consta también que la consejera habló cuando entiendo yo que debía ser más prudente pero a partir de ahí no tengo ya nada más que decir lo que digo es que el PSOE a nivel nacional arrime el hombro para que ese decreto salga adelante y se pueda solucionar este tema que a todos nos importe y que a todos nos interesa que también va muy ligado con la despoblación que hablábamos antes una preocupación que al final bueno la central térmica el carbón el sector minero eléctrico aquí en la cuenca minera de Teruel es fundamental claro no solamente son los empleos directos todo lo que afecta de manera indirecta y es al fin y al cabo cuando se trata de asentar población se trata no solamente de tener asentado el tejido productivo de saber diversificarlo sino se trata también de mejorar las comunicaciones se trata también de que servicios básicos y fundamentales estén se trata también de que existan mecanismos de impositivos más justos porque claro el que quiera tenemos que garantizar la libertad de las personas a vivir en su pueblo si lo entienden oportuno o a poder regresar a su pueblo si es que antes hubiesen salido y para eso se deben de dar condiciones para que eso ocurra una de ellas evidentemente son las oportunidades pero también todo lo que lleva aparejado las oportunidades es hora de dejar pensar menos en polideportivos es hora de dejar pensar ya menos en piscinas cubiertas es hora de pensar en lo importante es hora de dejar hacer tantos análisis y tantos estudios y empezar a destinar recursos seriamente a lo que son elementos de asentamiento de población para ir paliando este problema que no es un problema exclusivo de la provincia de Teruel ni de nuestra comunidad autónoma que trasciende también por desgracia a otras regiones de nuestro país y que trasciende también a la Unión Europea y por fin la Unión Europea también ha empezado a concienciarse de esta realidad vamos a ver si entre todos somos capaces de poner en marcha mecanismos que empiecen a asentar población que empiecen a vertebrar de una manera mucho más sólida nuestro territorio porque si no en poco tiempo vamos a ver que esto va a ser una enfermedad a la que solamente vamos a poder darle tratamiento en los núcleos más grandes de población como mecanismo se habla mucho de emprendimiento se habla mucho de digitalizar las zonas rurales internet todo esto como que mecanismos forman parte inexcusable no solamente de combatir la despoblación sino de elementos de oportunidades es imposible en estos momentos poder asomarte el día a día sin ser consciente que las nuevas tecnologías son una herramienta fundamental pero fundamental para el trabajo fundamental para tu propia formación fundamental para poder conectarte con el mundo para poder hacer y engancharte un modelo de vida diferente que ha cambiado la informática las nuevas tecnologías han revolucionado la situación así como la crisis ha transformado muchas cosas en este país las nuevas tecnologías van a seguir transformando muchas cosas y van a ser escenario de una generación de puestos de trabajo muy importantes que ni siquiera sabemos cuáles van a ser pero es que ese es el devenir de la evolución y del crecimiento de la investigación del desarrollo de la innovación bueno es algo por lo que tenemos que saber apostar y tenemos que saber hacer reformas permanentemente para adecuarnos a esa situación por parte del conjunto de las administraciones públicas bueno hablábamos de la comisión bilateral también es verdad que se ha dado o se ve que se va a dar luz verde a proyectos importantes como la elevación de aguas del Ebro a Andorra muy importante para desarrollar la cuenca minera y tal o las balsas laterales del río Matarraña se echa de menos en cuanto a obras hidráulicas Santolea el recrecimiento de Santolea mire siempre puede existir algún déficit en el tratamiento pero el 80% del presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente en materia de aguas se está invirtiendo en Aragón se está invirtiendo en Aragón y hay voluntad decidida de cumplir con las obras del pacto del agua algunas tienen más inconvenientes que otros pero no podrá nadie podrá decir que por parte del Ministerio nos están poniendo mecanismos para que esto sea un hecho en esas balsas laterales o en esas elevaciones y espero que a lo largo de estos próximos años podamos culminar todos esos elementos que son fundamentales para el desarrollo de nuestra tierra muy bien pues ya ya estamos terminando nos estamos quedando sin tiempo la radio es así nada el presidente del PP Luis María Bea Monte muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de Radio La Comarca y bueno sea bienvenido siempre a esta casa de todos los Bajo Aragones pues muchísimas gracias ha sido un placer estar aquí y espero tener la oportunidad de verles en muchísimas ocasiones muchas gracias buenos días gracias gracias gracias